Conozco una persona especial Que me trata con amor Me dirigen al camino del saber Así como ella yo quiero ser Conozco una persona especial Que me trata con amor Me dirigen al camino del saber Así como ella yo quiero ser Maestra querida, hoy es tu día Hola, mi nombre es Alejandro Salcedo He egresado del Colegio de América del 2009 Actualmente soy tecnólogo en Brasil Quiero agradecerle a esta gran institución Un feliz cumpleaños Mi nombre es Karen Sánchez, soy bacterióloga Soy egresada del Colegio Luz de América Ese es un mensaje de agradecimiento y reconocimiento a mi colegio A todos sus profesores, a todas sus directivas Gracias por construir esas bases que son indispensables para nuestras vidas Gracias por construir excelentes seres humanos Excelentes profesionales Y pues muchas felicitaciones Muy buen día Mi nombre es Joan Saligón, el Colegio de Cácer Promoción 98 del famoso Colegio Luz de América Deseándole de antemano un feliz aniversario en estos 30 años de vida En estos 30 años de recuerdos, memorias Y muchos, muchos estudiantes y profesores que han pasado por esas maravillosas aulas Recuerdos Recuerdos, recuerdos demasiado de ese fantástico colegio Éramos un grupito de tres Con Carlos Molina y Estevitan La profe Soila ya no nos daban con la regla de madera Nos llevaba coordinación y nos daban con la regla de metal Pero bueno, gracias a Dios Eso ha dado los cimientos de las personas que somos ahora, hoy en día También de que nos dejaban sin recreo, por lo canciones que éramos Nos dejaban ahí abajo de las escaleras, al ladito de las escaleras Porque el descanso pues obviamente había que pasar una puertica Nos dejan ahí en las escaleras, ahí A pasar el descanso ahí Un saludo para el profe Fabio Para la profe Soila Un saludo para la profe Divisureima Cambindo La tengo ahí en Guasabi Recuerdanla con mucho cariño Hay muchos profes de jardín que en este momento no recuerdo su nombre Hay una profe que es Villarrita Pero cada vez que nos vemos el recuerdo es como la primera vez Muchas gracias y muchas bendiciones Hola, muy buenas Les habla Jimmy Bermúdez Valencia Egresado del Colegio Luz de América Quería aprovechar para felicitarlo por esa grandísima labor que han hecho Hasta ahora porque allí hice parte de mi primaria Donde me sentí muy orgulloso porque fue mi crecimiento personal y educativo Fui egresado en el año 1997 y 1998 Tuve la oportunidad de compartir con docentes como Yves Zuleyma Cambindo, Daisy Díaz, Fabio Ortiz Y la coordinadora y la insignia de la institución que lo es Soy la Lilia Candelo La verdad me siento muy contento porque es una institución donde siempre se ha percatado De la integridad personal, de la formación educativa del alumno Y esperemos pues que sigan con esa grandísima labor Ahora en mi actualidad soy jugador de fútbol profesional Estoy jugando en el Deportivo, Club Deportivo Olmedo Entonces quería pues felicitarlo por todo este tiempo que han hecho de su labor para con la juventud Y poder así llevar esa educación en lo que es el futuro de Puerto Tejada en los jóvenes Un abrazo de la distancia, Dios los bendiga Mi nombre es Karen Yule Peña Fiel Me gradué en el año 2007 en el Colegio Luz de América Soy muy agradecida porque ha dejado en mí una huella inmensa Ya que me formó a partir de principios tanto académicos como personales En ese momento me encuentro culminando mi carrera de trabajo social Hola, mi nombre es Elena Echeverry Egresada del Colegio Luz de América, promoción 2006 Quiero felicitar al colegio en sus 30 años Y agradecer a todo y cada uno de los profesores por su compromiso y desempeño Por su sentido de pertenencia Actualmente soy profesional en seguridad y salud en el trabajo Y me encuentro laburando en una constructora en la ciudad de Cali Hola, mi nombre es David Santiago Virio Barona Estudié en Luz de América en el año 2012 Fui personero del colegio Un colegio que me enseñó muchos valores Me dejó muchos amigos que hasta día de hoy conservo Y pues muy agradecido con la institución Por todo lo que aprendí ahí de primero a quinto Y espero que también ustedes puedan aprender mucho allí Y llevarse una buena experiencia como yo lo hice Actualmente estudio en la Universidad del Valle Estoy estudiando Ingeniería Ambiental Y pues espero que les vaya bien Gracias Mi nombre es Harlen Esteban Moreno Ararad Egresado del colegio Luz de América en el año 2006 Aprovecho esta oportunidad para felicitar a la institución en sus 30 años de aniversario Agradecer a la directora Soiraldía Candelo Y a todos sus colaboradores, secretarios y docentes Que conforman esta linda institución Cumplieron un papel importante en mi formación Actualmente soy automatizador industrial Y quiero darle las gracias a la familia Luz de América Y que continúen desempeñando su magnífica labor Hola, mi nombre es Yamila María Balanta Y soy egresada del colegio Luz de América Hoy quiero felicitar al colegio por cumplir 30 años Educando e impactando la vida de tantos niños Tengo mucho que agradecerle al colegio Entre tantas cosas Que gracias a su motivación Y a sus enseñanzas Continué con mi proceso estudiantil Hasta llegar a la universidad Y hoy estoy cursando el último semestre de Derecho Feliz cumpleaños desde América Hola, mi nombre es Gina Segovia Y soy de la promoción 2006 del colegio Luz de América Del cual me siento enormemente orgullosa y agradecida Por haberme brindado las mejores bases Para mi formación personal y profesional Actualmente soy contadora pública Y especialista en gerencia del talento humano De la Universidad Autónoma Occidente de Cali Y estoy radicada en España Felices 30 años Hola Mi nombre es Michel Escobar Ortega Soy médico general Egresado de la Universidad Santiago de Cali Actualmente desempeño funciones En áreas de ginecología y salas de parto Título que me he ganado Con esfuerzo Y con muchos años de estudio Estudios en parte realizados En el colegio Luz de América Donde se formaron mis bases Y mis cimientos para Mi vida profesional Mi vida personal Y Para la vida moral Y cuyos cimientos me ayudaron a ser la persona que soy ahora Felicidades esos 30 años Y que Dios los bendiga Mi nombre es Laura Mercedes Azulaga Perlaza Soy egresada del colegio Luz de América Promoción 2007 Soy auxiliar de enfermería Soy estudiante de química farmacéutica De la Universidad Santiago de Cali La gran experiencia que me dejó el colegio Fue la competitividad entre sí misma La cual me ha ayudado En mi rol como estudiante universitaria Hola soy Marcela Egresada del colegio Luz de América En 1999 Quiero agradecer al colegio por su valiosa formación No solamente en las áreas escolares Sino también en aspectos como El respeto al otro La responsabilidad Y la disciplina Todas estas enseñanzas Fueron fundamentales Y crearon en mis recursos Para poder enfrentar el bachillerato La carrera universitaria Y posteriormente Mis estudios de posgrado De nuevo Muchas gracias Por tan excelente formación Y espero que puedan seguir Brindando sus servicios a la comunidad Por muchos años más Cordial saludo Para la comunidad educativa Del colegio Luz de América Especialmente a la licenciada Soyla Y al licenciado Fabio A Carmen La inolvidable secretaria Y a mi maestra Manolia Bermúdez Mi nombre es Solanya Rayanales Carvajal Egresada de esta bella institución Promoción 2005 Mi profesión Es fisioterapeuta Con especialización En gerencia Y seguridad Y salud En el trabajo Actualmente Laboro en la clínica Rehabilitación Del Valle Agradezco primeramente A Dios Por permitirme alcanzar mis metas Y a mi colegio Luz de América Ya que A través de sus directrices Y docentes Cimentaron mis conocimientos Mis valores Que permitieron crecer Como estudiante Y como persona Gracias a ustedes Vilumbro un mejor futuro Claro Y al apoyo de mis padres Agradezco de todo corazón Porque ustedes fueron Y serán un pilar fundamental En mi vida Nunca los olvidaré Dios los bendiga En la distancia Un abrazo con cariño Bueno Muy buenos días Mi nombre es Karen Alexa Candelo Cano Soy egresada Del colegio Luz de América En la promoción De 2013 El día de hoy Quiero felicitar al colegio Porque está cumpliendo Sus 30 años Y en este momento Me encuentro estudiando Contadoría Pública En la Universidad Antonio José Camacho El colegio me dejó Muy buenos valores Como lo son El respeto La responsabilidad También la tolerancia Siempre debemos aceptar A las personas Tal y cual son Y también Que debemos luchar Siempre por nuestros sueños No importa Qué tan imposible se vean Siempre vamos a ser capaces De llegar a nuestras metras Hola Mi nombre es Daniel Aragón Ingeniero industrial Soy egresada Del colegio Luz de América Promoción 2004 Y hoy quiero agradecer A la institución Por su compromiso Y dedicación Y por haber contribuido En mi formación De una forma integral Buenos días Mi nombre es Luis Felipe Hernández Yo soy médico general Estudié en el colegio Luz de América Desde el año 1991 Hasta el año 1996 Lo que más recuerdo Del colegio Es que Cuando yo recién Empecé a estudiar No me gustaba Entrar al salón De clase Cuando estaba en primero Entonces los primeros días Recibí clase Sentado en el pasillo Por no entrar al salón Felicitaciones al colegio Por su cumpleaños Muchas gracias Hola a todos Soy Sergio Daniel Castillo Romero Primero que todo Felicitarlos por estos 30 años Que llevan ejerciendo Una bonita labor Que es la de docencia Orgullosamente salí Del colegio Luz de América Soy de la novena promoción Cursé desde Kinder Hasta el quinto de primaria Soy cantante Soy compositor Y muy orgulloso Orgulloso de pertenecer A esa A esa gran institución De la que tengo Muy bonitos recuerdos Ya Muy buenas noches Mi nombre es Samara Regifo Alanta Egresa del colegio Luz de América En el año 2003 Actualmente soy médica General Especializada En seguridad y salud En el trabajo Egresa de la Universidad Santiago de Cali En este día Quiero agradecer Al colegio Luz de América Por haberme formado Como persona Además Disfruté los mejores años De mi infancia Junto a unos excelentes Docentes Como lo son La profesora Givi La profesora Daís Urginola La profesora Marisa Zúñiga Y mi profesora Hasta cuando Inicie el bachillerato Soy la Lilia Candelo De la cual Tengo muy buenos recuerdos De esos paseos Esas integraciones De la jizada De bandera Que nos poníamos Metas Enizar Y casi siempre Fui merecedora De ella Por mis méritos Y por mi esfuerzo Y dedicación Además de eso Quiero dar un feliz Cumpleaños Luz de América Porque sé que La primera semana De septiembre Estamos cumpliendo 30 años Y me siento Orgullosa Y soy un ejemplo De que lo que uno Se propone Lo puede lograr Muchas gracias Y agradecida Siempre Con Luz de América Mi nombre es Yanely Asprilla Viveros Egresada Del colegio Luz de América La promoción 2002-2003 Soy muy agradecida Con el colegio Por habernos formado Con valores Con principios Porque gracias Al colegio Y soy quien soy A las profesoras Me formó La profesora Daisy La profesora Elvia La profesora Marisa Zúñiga Y la profesora Daisy Urdinola Dios en gloria La tenga Gracias a ellas Y a todo el resto De profesoras A la profesora Por habernos brindado Educación de calidad Porque gracias A ellos Soy quien soy Hoy soy Tecnóloga En gestión empresarial Me desempeño Como auxiliar Administrativa Y estoy muy orgullosa De haber pertenecido Al colegio Luz de América Hola a todos Me presento Mi nombre es Darly Marisa Velasco Soy egresada Del colegio Luz de América De la primera promoción Año 95 Y bueno Dentro de las anécdotas Que tengo Dentro de esta formación En esta gran familia En esta gran institución Es que en una ocasión Nos pidieron llevar Frutas Y los cubiertos Porque nos iban a enseñar Cómo manejarlos Pienso que Esta gran institución Contribuyó mucho En nuestra formación Fortalecer Esos principios Y buenos modales A la profesora Soyla Y demás docentes Que contribuyeron A ello Muchas gracias Buenas tardes ¿Cómo están? Mi nombre es Eli Melisa Villaquira Marolanda Ingeniera geóloga Diplomada En Big Data Y diplomada En docencia Universitaria Hoy Le agradecemos a Dios Por los 30 años Del Colegio Luz de América Donde nos vio crecer Donde conocimos Excelentes docentes Excelentes seres humanos Excelentes madres Excelentes padres Ya que Cada logro que nosotros Hoy tenemos Es debido a ellos Debido a su entrega Debido a que cada noche Preparaban una clase Para darnos a nosotros Un día a día mejor Darnos sus palabras Y darnos sus clases Con todo el corazón Deseo mil felicitaciones A nuestro colegio Y espero con todo el amor Y con toda la prosperidad Que crezca cada día más Hola ¿Cómo están? Soy Carolina Ced Y soy ingeniera mecatrónica Hice parte de la escuela Hasta el 2004 Y quería desearles Un muy feliz cumpleaños Y gracias a todos los profesores Por habernos formado Hola Mi nombre es Marcela Chec Montero Fui estudiante En el Colegio Luz de América Graduada en la promoción Del año 1998-1999 Hoy a lo largo del tiempo Dios puso en mi camino A diversas personas Que son difíciles de olvidar Ya que dejaron Una huella importante En mi corazón Entre ellos Mis compañeros Profesores Y directores Agradezco mucho Por haberme guiado Por un buen camino Cada uno de ustedes Se encargaron De sembrar Conocimientos Y valores Que siempre van a permanecer En mí En mi promoción 98-99 Me despedí Del Colegio Luz de América Para iniciar Una nueva etapa En mi vida Y hoy Ya en el 2000 Año 2020 Soy graduada De la Universidad Santiago de Cali Como profesional En química pura Agradezco Y felicito Al Colegio Luz de América En sus 30 años Como excelentes educadores Por prepararme Académicamente Y compartir Su experiencia Y formarme Para así Poder haber enfrentado El mundo Que me esperaba Felicidades Y muchas gracias Hola a todos Estiendo un saludo Muy especial Les habla Luis Miguel Vázquez Loboa Egresado de la promoción 2002-2003 Quiero aprovechar Esta oportunidad Donde Nuestro Colegio Luz de América Ubicado en el municipio De Puerto Tejada Cauca Celebra sus 30 años De contribución Al desarrollo Intelectual De sus alumnos Todo esto es posible Gracias al compromiso De directivos Coordinadores Profesores Y de más talento humano Que trabaja en dicha institución Hoy en día Soy administrador De empresas Especialista En finanzas Y quiero agradecerle Cada fomento Cada cimiento Y cada aporte Académico Que me realizó El Colegio Luz de América Recuerden Amor Es deseo De conocimiento Hola Buenas tardes Mi nombre Es John Jairo Coro Riva Reciban ustedes Un cordial saludo De agradecimiento Por haber sido Uno de los estudiantes Graduados En el Colegio Luz de América Que hoy se encuentra Cumpliendo 30 años De estar Fomentando la educación En el momento Trabajo Como auxiliar De restaurante En el restaurante Creciguafer Y mil gracias Mil gracias A la profesora Soy la Lidia Candelo Y a los docentes Que fueron parte De este proyecto Gracias Hola Mi nombre es Diana Carolina González Díaz Soy egresa Del Colegio Luz de América Promoción 2005 Siempre me destaque Por ser una De las mejores Estudiantes Gracias por el Gran talento Humano Que tiene En la institución Que son Muy organizados Y altamente Calificados Tuve la oportunidad De ser Reina En el grado Segundo Con la profesora Manolia Bermúdez Fue una De mis mejores Experiencias También Encabezando Los bailes De danza Con el profesor Alfaya Hoy en día Soy Auxiliar De enfermería Y cursando El séptimo Semestre De administración En salud En la institución Universitaria Antonio José Camacho Mi nombre es Enriya Mosuria Perlaza Egresa Del Colegio Luz de América En el año 2013 La experiencia Que me dejó Este colegio Fue aprender A convivir Con mis compañeros En estos momentos Me preparo Para estudiar Ética En lo personal Y lo laboral Muy buenas tardes Mi nombre es Mayerly Sánchez Lozano Tengo 29 años Fui estudiante Del Colegio Luz de América Fui promoción 2001-2002 Actualmente Soy fisioterapeuta Integral Del área deportiva Área respiratoria Y área De consulta externa Doy muchísimas Gracias Al Colegio Luz de América Y es importante Reconocer Y recordar Porque en ellos Tuve Docentes Que siempre Estuvieron Dispuestos A entregar Su tiempo Su espacio Y su amor Siempre Estuvieron dispuestos A entregarnos Valores Éticos Y morales Que ahora Puedo dar fe Y puedo dar testimonio De que pudieron Y tuvieron la capacidad De formar personas Formar profesionales Formar tecnólogos Formar técnicos Y formar personas Que hasta ahora En mi recorrido De mi vida Y siempre que nos vemos Así sean Personas que trabajen Independientes Son las mejores Entonces Doy muchísimas gracias Por ello Un reconocimiento También a su entrega A la profesora Zoila Gracias por su amor Gracias por su disposición Gracias por su entrega Por su amor en Dios Porque ella Ella siempre Inculcaba O ha inculcado A los estudiantes Eso De que nunca Nosotros podemos Perder la fe Y nunca podemos De dejar de Entregarnos Y siempre hacer El bien Muchísimas gracias A todos ustedes Y Dios me los bendiga Buenos días Luz de América ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Murillo Soy ingeniero químico Con una maestría En administración De empresas Soy el alumno Suyo Y estoy aquí Para felicitarlos En sus 30 años Saludarlos Y esperar Que sigan siendo El mejor colegio De Puerto Tejada Gracias por haberme Brindado tanto Me dieron toda Mi primaria Y a muchas De las personas Que hasta hoy Sigo considerando Mis mejores amigos Espero que nos Podamos ver pronto Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video